Gracias. 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 masternéann anglo fino a cada vez de su necesidad una oportunidad de crear. Así puedes ir creando cosas diferentes, aumentas con proyectividad y y puedes combatir en un circuito. En la otra parte, en esta sección, con estrategias y acciones de desarrollo de la propia PYME, haciendo tener una ventaja competitiva como resultado. Lo mismo. 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 Ahora tenemos que aceptar pues su entidad. Hay otra información que esos ventajas sean sostenibles y, para ese efecto, pues es el momento de integración y el proceso un trabajo. Y después de un activo de trabajo, es integrar las herramientas que se utilizan a través de un plan de aseguramiento. Tal para hacer cambios, enfocado en la gestión de valor y innovación. Bueno, la metodología utilizada básicamente es la transformación, observar la transformación, adquiriendo o adaptando los procesos que pueden automatizarse para mejorar el desempeño de la planta de producción y la capacidad de innovación del agua. Y en este proceso se utilizan un modelo experimental de cuantitativo, transversal y correlacional de acuerdo con parte de la planta. Al considerar esta adaptación evolutiva, se refieren elementos del campo del software, así como equipamientos de la planta. Es decir, que contemplan formas de definición similares a movilizar 3.0. Para evolucionarlo, como diré usted, todo el tráfico de información y agilizar la operación para el usuario a través de tener una cierta conexión y comunicación rápida, como el software, el porqué de la planta, el porqué de la planta. Las integraciones tecnológicas de soluciones informáticas y interesantes permiten desarrollar un mejor análisis de varianza por este trabajo. y nos va a permitir el control de esos indicadores y la retroalimentación de los mismos para la toma de los datos. Y dirigir a los circuitos, y esto constituye lo que estamos haciendo ahora como un sistema de distribución. Afín, pues, de obtener respuestas inteligentes y ágiles, se adopta la metodología FI. Lo primero que hay que definir son los parámetros de proceso, entendirse como parámetros de proceso, dependiendo, pues, del objetivo de sí, se crearán o se crean la integración de programas de software que ayuden, por ejemplo, a la constitución de sistemas, como puede ser sistemas de integración, sistemas de integración, sistemas de integración, sistemas de integración, elementos en el campo de sensores, sistemas de integración de integración, autonómica, subaceleridad, comunicación digital, horizontal y vertical, procesos de información, data, internet, internet de las cosas, así como información, a fin de establecer las interfaces que se encuentran debidamente instalados en las plataformas, y a fin de establecer productos de línea convencional, y atendiendo, pues, a normas como la ISA 90. Como resultados, pues, que, de acuerdo a las características específicas de la BIME, pues, es necesario establecer las interrelaciones de procesos y entender que, pues, estas modificaciones son producto de un proceso interdisciplinario, interdisciplinario, perdón, favoreciendo la cooperación y la diversidad a fin de abordar un proceso de planeación. una vez que se ha establecido este proceso de planeación y se han visto totalmente con los beneficios desde el papel, pues, se inicia el proceso de ejecución. Para tales procesos, se tiene que hacer una problemática, así como los presupuestos, y, bueno, lo que es más importante es tener claros esos resultados esperados, a fin de enfocar estos procesos hacia la creación de valor e innovación. Bueno, en este proceso entramos en el desarrollo del modelo de negocio que va a generar la base sólida para la integración de estas variables a fin de obtener, quizás, en una de las características, un costo más económico, elevar una capacidad de producción una vez que han sido instalados. Así, pues, se establece primero la gestión tecnológica, definitivamente con el cliente, a fin de potenciar esos negocios clave y administrar mejor el negocio por los proyectos. Para lograr esta integración es necesario involucrar la planeación tecnológica que se mencionaba con anticipación, evaluar esos estatus básicos de donde se parte en función de automatización, lo que se conoce como la industria 3.0. Se pretende también definir el impacto meta, establecer elementos de campo, así como jerarquizar las comunicaciones de la OPG, desarrollar, pues, de las funciones de un canal digital, así como establecer consideraciones en toda la cadena productiva a fin de establecer una propuesta que permita valor a esta línea específica y que este valor sea un diferenciador clave para la empresa y en función técnica, en función productiva y de esta manera gestionar, impulsar ese negocio. Como conclusión, pues, la importancia de este trabajo es si tenemos un buen diagnóstico inicial si conocemos bien el problema será más exitosa la migración a un sistema automatizado de producción moderno y el uso de alta tecnología en función de esa selección de parámetros privilegiada a fin de obtener una ejecución de mayor alto nivel en función de la complejidad en la dinámica a fin de que la organización gane en organización, tecnología y respuesta, pues, a la necesidad que pueda tener el cliente. Y, bueno, para trabajos futuros se propone utilizar metodologías tales como la de Scrum afinando, pues, aún más el ciclo de vida lineal apoyado en inteligencia artificial. y, bueno, aquí vemos algunas de las diferencias del trabajo. No me resta más que agradecer su atención. Muchas gracias.